RACING CAMPEÓN LA VERDAD, UNO SE IMAGINA LO QUE ESTE GRUPO LUCHA POR CONSEGUIR UN CAMPEONATO Y LA VERDAD QUE NO SÉ COMO DESCRIBIRLO, CADA UNO QUE ENTRÓ, CADA UNO QUE LE TOCO JUGAR EN EL CAMPEONATO DEJÓ LA VIDA Y LA VERDAD QUE HOY SE VE CON FRUTO, TODO MUY FELIZ, A MI VIEJO, A MI HIJO, A MI MUJER ACÁ Y LA VERDAD QUE NO SÉ, ES UN SUEÑO, ES UN SUEÑO, ES UN SUEÑO, ES UN SUEÑO, ES UN SUEÑO LO QUE LUCÉ POR CONSEGUIR ESTO, POR ESTAR ACÁ Y LA VERDAD QUE SON AÑOS DE PELEARLA Y CONSEGUIR ALGO ASÍ, ES MUY IMPORTANTE COMO GRUPO NECESITABAN UNA REVANcha ASÍ DESPUÉS DE LO QUE HABÍA PASADO CON RIVER NUNCA BOGAMOS DE NOSOTROS, NUNCA BOGAMOS, SABÍAMOS QUE EL TIEMPO IBA A PAGAR CON ALGO PARA NOSOTROS Y BUENO, HOY SE DIÓ ALGO MUY LINDO GANAR LA CHEA BOCA, LA VERDAD QUE ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS, PARA LA CONFIANZA Y PARA LO QUE SE VIENE LA RODILLA, NO SE, QUE SEA LO QUE YO QUIERA, LA VERDAD QUE DIOS TENÍA PREPARADO ESTO PARA MÍ HOY, QUIZÁ ERA ESO Y SALÍ CAMPEÓN Y BUENO, LA VERDAD QUE NO ME IMPORTA, NO ME IMPORTA PORQUE MI HIJO ME PUDO VER CAMPEÓN Y PARA MÍ ESO ES ALGO MUY LINDO GRACIAS LOLO, NADA BUENO, ME PEGO CON EL REFERENTE, RECIÉN HABLÁBAMOS EN LA PREVIA CUARTO TÍTULO YA IBAN CON ESTA CAMISETA SI, BUENO, NO PUEDO HABLAR DE LO EMOCIONADO QUE ESTOY PARTE DE MI FAMILIA ACÁ QUE VINO A VERME QUE NOS VINIERON A VER TODOS LOS FAMILIARES QUE SUFRE EN LA BUENA EN LA MALA LA GENTE TAMBIÉN GRACIAS POR EL AGUANTE QUE NOS HICIERON SIEMPRE YO QUIERO DEJAR EN CLARO QUE HICIMO UN GRAN ESFUERZO TODO ESTE AÑO Y SOY CONCIENTE DE QUE LA BARRA DE RACIÓN ESTÁ MUY ALTA LAMENTABLEMENTE ES MUY DIFÍCIL SALIR CAMPEÓN DE FUTOR ARGENTINO TODOS LOS AÑOS PERO QUIERO DEJARLE UN MENSAJE EN CLARO A LA GENTE QUE SEPA QUE NOSOTROS NOS ROMPEMOS EL ORTO TODOS LOS PARTIDOS JUGEMOS BIEN, JUGEMOS MAL HEMOS TENIDO MUCHOS PARTIDOS QUE SE NOS HIZO MUY CUESTA ARRIBA A VER, ALGUNOS NOS DABAN POR MUERTO Y RESUCITAMOS Y ESO HABLA DE LA HUMILDAD QUE TIENE EL GRUPO Y LA GRANDEZA OBVIAMENTE QUE YO CREO QUE EN UN PROCESO NO TIENE QUE SER TODO COLOR DE ROSA ES MUY DIFÍCIL Y SOBRE TODO CUANDO HAY 30, 40 CABEZAS QUE CADA UNO PIENSA DIFERENTE PERO BUENO, SABÍAMOS QUE SI SEGUÍAMOS ASÍ CON ESTA HUMILDAD TRABAJANDO Y CERRANDO UN POCO LA BOCA EN EL BUEN SENTIDO LO DIGO, ESTO NO ES PARA ACHICANEAR A NADIE SABÍAMOS QUE ÍBAMOS TENER LA RECOMPENSA AL ÚLTIMO ASÍ QUE BUENO, GRACIAS A DIOS SE DIO POR ESO RESCATO A TODA LA GENTE QUE HACE EL ESFUERZO FIN DE SEMANA TRAS FIN DE SEMANA PARA VENIR A VERNOS GENTE QUE VIAJA DE MUY LEJOS NUESTRA FAMILIA TAMBIÉN QUE ESTÁN TODOS PRESENTES ACÁ Y BUENO, A GRADECERLE A ESTE GRUPO QUE ES MARAVILLOSO Y QUE LOS QUIERO MUCHO Y BUENO OJALÁ QUE ESTO SIRVA PARA QUE VÍCTOR ME RENUEVA QUIERO QUE SEA SEIS MESES MÁS PENSAR EN EL AÑO QUE VIENE DESCANSAR UN POCO AHORA QUE LO TENEMOS MERECIDO Y ARADECER, SOLO ARADECER A TODOS A LA GENTE QUE TRABAZCA EN EL CLUB QUE HACE UN ESFUERZO GRANDE TAMBIÉN AL CORPO TÉCNICO, A LOS UTILEROS A LA DIRIGENCIA Y SOBRE TODO A TODOS LOS JUGADORES Y LA GENTE QUE HACE GRANDE ESTE CLUB LA ÚLTIMA, ¿FUERON JUSTO CAMPEONES? SI, FUIMOS JUSTO CAMPEONES LAMENTABLEMENTE EL FÚTOL ES ASÍ POR ESO ES ALGO TAN LINDO QUE JUNTAN MUCHAS EMOCIONES Y BUENO, SE NOS ESCAPÓ EN LA ÚLTIMA FECHA SABÍAMOS QUE TENÍAMOS RECOMPENSA ESTE PARTIDO Y BUENO, LO LOGRAMOS GRACIAS LA VERDAD QUE SÍ, CREO QUE ESTO ES CORONAR UN AÑO LLENO DE SACRIFICIO DE MOMENTOS MUY BUENOS A OTROS NO TANTOS PERO CREO QUE HOY TERMINAMOS Y TERMINAMOS EL AÑO COMO DEBÍAMOS Y COMO LO MERECÍAMOS ¿FUERON BRAVO LOS DÍAS DEPO DEL PARTIDO CON RIVER? SIN DUDAS, SIN DUDAS PERDER NO LE GUSTA A NADIE Y LA MANERA QUE SE DIO MENOS TODAVÍA NOSOTROS SOMOS LOS QUE MÁS SUFRIMOS LA GENTE SE CREE QUE POR AHÍ UNO DESDE ADENTRO NO LO SIENTE COMO ELLOS PERO NOSOTROS LO SENTIMOS AÚN PEOR QUE ELLOS NOS COSTÓ, NOS LEVANTAMOS EL MIERCOLLE PASADO FUE UN PARTIDO DURÍSIMO Donde tuvimos que remontar un resultado muy adverso Lo remontamos, llegamos acá al partido este Y hoy demostramos lo que te dije El trabajo de todo el año, lo que quisimos hacer Jugando la pelota dentro de la cancha Demostrando que este equipo quiere salir campeón Y salió campeón, porque lo merecimos Contame lo personal, llegaste este año Y se cierra el año con un título para vos No, sin duda estoy, siempre lo dije En el momento que llegué, estoy en el lugar donde siempre quise estar Jugar en un grande Argentina como este equipo La verdad que es un sueño Lo estoy disfrutando muchísimo Porque viví mucho tiempo afuera Y la verdad que uno hacía un tiempo largo que quería volver Se me dio, estoy acá Lo disfruté muchísimo este año Y coronarlo con este título, la verdad que es tremendo ¿Cómo se festeja hoy? No, la verdad que acá con los chicos Festejarlo de la mejor manera Disfrutar, y bueno, ahora cuando llegue Que mi familia se tuvo que quedar en Buenos Aires Disfrutarlo con ellos Porque ellos también son un pelagro muy importantísimo En mi vida, en el día a día Son los que soportan por ahí Las concentraciones, los entrenamientos, los viajes Y bueno, le mando un beso muy grande a mi mujer A Tatiana, a mis tres hijos A Iker y Galo, que la verdad que bueno También lo sufrieron conmigo La verdad, es mi primera vez en ocho años Que voy a tener la chance de entrevistarlos No le gusta hablar mucho, así que le quiero agradecer Emocionado Chueco Feliz porque lo merecíamos Porque tuvimos Un par de chances antes Que lamentablemente No las pudimos aprovechar Por ahí corrimos con menos suerte Pero esta vez si lo merecíamos Y creo que somos un justo ganador Y somos también Merecedores todos De esta felicidad tremenda Que como vos ves Que la gente está como feliz Está toda feliz Así que contento Por todos nosotros, por nuestra familia Y por el grupo que también luchó hasta el final para esto Tu segundo título ya en Racing Es especial para vos Mi tercero Mi tercero, perdón Mi tercero, así que feliz Feliz, la verdad que A pesar de no ser Nacido acá en Racing La verdad que me han tratado como uno más Como un chico nacido acá Así que feliz, feliz por este tercer título Y por también dar alegría a todos ¿Cuál crees que es la principal virtud de este equipo? Y que nunca, nunca se deja Nunca se da por vencido Siempre va hasta el final Y creo que Por eso es que es un justo Un justo vencedor hoy La gente te quiere mucho Ya tomaste una decisión ¿De qué vas a hacer? Es recíproco Es recíproco Yo también me encariño mucho Me siento muy bien acá en el club Yo creo que ahora voy a descansar Y vamos a ver que Que viene más adelante Chueco, muchas gracias Dale, dale, que se esté Eugenio Mena Arriba la copa y las manos ¡Salud Racing Club! ¡Salud campeón! Muy emocionado con tu familia Sí, la verdad que Venía cargando muchas cosas Y esto que nos sucedió ahora Es muy lindo para nosotros La pasaste mal estos días Sí, la pasé muy mal Por cosas que estuvieron pasando Creo yo que no me la merecía Pero bueno, siempre hay que atacar a uno ¿Sentís que es justo este premio para este equipo? Creo que sí Lo buscó todo el año Lo buscamos entre todos Por ahí no se nos dio como queríamos en un momento Pero por suerte todo tiene su fruto al trabajo Y afuera se sufre más, imagino El doble Venía para acá con la rodilla que no me daba más Venía para acá, iba para allá Pero bueno, se dio La gente te quiere mucho ¿Qué vas a hacer el año que viene? Vas a tener muchas ofertas Sí, bueno, eso analizará Racing después Yo me tengo que presentar el primer diciembre Y después se verá Gracias Enzo Enzo Copetti Dejanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal Enzo Copetti Enzo Copetti Enzo Copetti